Buen día, soy Ray, aquí transmitiendo para el canal Cazadores de Videojuegos Les traigo lo que es un unboxing, lo mandé a pedir por Aliexpress Pedí dos cosas En una tienda compré como una Everdrive O sea que es un cartucho de Super Nintendo Que se le puede meter una micro SD Para que arroje varios juegos Ese fue por una tienda Y en la otra pedí algo similar pero con la de Nintendo 64 De hecho ya había tenido una en diciembre Vendí una que conseguí aquí en La Paz Pero esta vez como me salió buena Dije pues me voy a animar, ahora la voy a pedir yo Vamos a hacer el unboxing Voy a ponerle por aquí Solo quito, quito, quito De hecho estaba jugando el del ring Nada más para que vean, no digo nivel 101 101, 101 horas de juego Pero pues siento que no avanzo La verdad que está el juego muy Muy difícil, la verdad lo hicieron Muy muy difícil Estamos jugando en Xbox Serie X Ahí vamos Vamos abriéndolo Ahí va, ahí va Lo tapé porque en el otro lado viene mi dirección Y no se vea No se vea la dirección Se cuaja con las consolas Ahí me la duelen Pero bueno Ahí vamos Cuál es Me gusta para que sea el del 64 Ojalá sea la del Super Nintendo Porque esa no la he calado Eso que La tienda es muy responsable La tienda chinosa de allá De China Vamos a abrirlo con cuidado Y a mí que se me ocurre Abrirla con un desarmador de pala Pero bueno Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vamos a ver A ver A ver Si parece que si es el del Super Nintendo Eh Si es Uh Que chido Que chido La verdad si lo esperaba Porque Porque ya tuve el del 64 Que es uno rojo Y ahora Que bien empacado Viene La verdad Me 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 A ver A ver Mi asistente Agárrala ahí Por favor Ahí tengo Tengo Mi asistente A ver Tengo 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 mi chalana ahí Ya mi chalana ya Ya me ayudó La chalana A abrirlo Muy bien Le agradezco La chalana Jejeje Wow Que genial Está Chamacos Miren Una Super Multigame Pro Se está despejando La etiqueta Vámonos Recio Ahí está Chamacos Ahí está La Ahí está La micro SD Transparente Está muy bonito La verdad Muy bonito Un hombre Ahorita le vamos a hacer El gameplay Por así decirlo Lo vamos a conectar Pero pues aquí no Porque aquí Aquí nada más Tengo las consolas Pues las de nueva generación Ahorita que lleguemos Allá A la A la cueva A la cueva A la ray cueva De los cazadores De videojuegos Ahí a la A la base Pero si está Super chido Está genial La verdad No 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 Me muero Ya por Por ir a A probarlo Y que juego Tiene Y que juego Le puedo meter Pues soy Ray Aquí transmitiendo Para el canal Cazadores De videojuegos De hecho Déjenme mostrarles Bueno Les voy a mostrar el canal Pero No olvides suscribirse Y que pasen Muy buen día Saludos a todos Los cazadores